Música Música Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo el tiempo me convenció que te sigo amando esa es mi suerte al cielo quiero gritar que te sigo queriendo el tiempo me convenció que te sigo amando esa es mi suerte han pasado los años te sigo esperando a veces dejo la puerta entre abierta han pasado los años te sigo esperando a veces dejo la puerta entre abierta abierta que te sigo que te sigo queriendo que te sigo que te sigo amando esa es mi suerte han pasado han pasado los años y aún te sigo esperando y aún te sigo música feliz feliz de aquel que me ha robado la flor hermosa que con amor yo cuidaba te dormirás entre sus brazos mientras mis hijos sin nuestra casa sin nuestra casa te esperan aquí aquí te espero mi amor un saludo hasta que el fin llega ya 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 ¡Jujú, jujú, 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 jujú!